...hay que tener fe, porque les quiero recordar a todos ustedes que el señor Basile batió un récord mundial 33 partidos invictos sin Diego Armando Maradora por lo menos así lo hizo Así sellaba cada comentario Así imponía su marca, polémica, graciosa, única conformando un personaje que si bien nació en un campo de fútbol trasladó a la televisión toda su magia hasta que se apagó Tras ser sometido a una angioplastía Guillermo Nimo estuvo internado en el sanatorio Otamendi pero el ex árbitro y periodista deportivo sufrió una descompensación cardíaca y no resistió Tenía 80 años Tras dirigir en Primera División entre 1955 y 1969 llegó a la TV a fines de los 80 para imponer frases y secciones clásicas como La Perla Blanca y La Perla Negra donde nombraba los mejores y peores episodios de cada fecha de fútbol Tuvo destacadas participaciones en ciclos deportivos pero también en programas cómicos e incluso se animó a la radio Salud, país Comienza Nimo No perdona El boom, boom, boom de la telefonía argentina Pero su entrañable personaje fue más allá Nimo también participó en cine y hasta fue convocado por los auténticos decadentes para protagonizar el videoclip de su corte La Guitarra donde encarnaba a un severo padre de familia Querido personaje del fútbol argentino que vestía trajes elegantes y lucía alhajas de las que según cuentan los que lo conocieron bien era adepto se fue sin embargo las grabaciones los testimonios y el recuerdo de esas frases que hicieron historia seguramente seguirán viviendo por lo menos así lo veo yo y por lo menos para que se den cuenta que yo estoy bien por lo menos así lo veo yo